O sea, de verdad no, de verdad vais a meter a gente que no está ni en el top, pregunto, o sea, creo que no se trata de que no esté yo mencionado, se trata de que no esté Alex el Capo, tío, de verdad no está Alex el Capo, obviamente ni Alex el Capo ni Necro tienen una fanbase de niños jóvenes como Juan Garnizo, como el Mariana o como el Spring, eso lo tenemos todo claro, ¿qué pasa? Ahora el streamer del año es el que más niños tiene en sus directos, es el que más gente joven tiene en sus directos, eso es el streamer del año, pregunto, ¿quién es el streamer del año si no? Porque yo no conozco a nadie de 30 años o de 35 años que vea el Spring, que esto no tiene nada de malo, pero de verdad, este es el take, joder, a mí Spring me cae de puta madre, tío, me parece un muy buen streamer y tiene que estar en esa lista, pero no está Necro, no es Alex el Capo, no estoy yo. Que soy el quinto del mundo, que estoy por encima de todos los streamers latinoamericanos, tío, no estoy en esa lista por no tener niños jovencitos viendo mis directos, o por no tener fandom, con lo que me ha costado quitarme de encima los putos fandoms de mierda y bloquear a gente con mi foto puesta, en Twitter, es así como te libras de los fandoms, ¿eh? Yo he bloqueado a más de un centenar de personas con mi puta foto puesta, porque no tolero a ese tipo de gente, es así como eliminas a... De verdad, ¿qué está pasando? Cree que todo lo que dice es verdaderamente cierto de principio a fin, y lo que pasa con él, y les repito, yo no tengo que decirlo ahorita, lo que estoy diciendo ahorita son cosas que yo ya le he dicho a él, por privado. Ya se lo he dicho a él directamente, y lo que pasa con él, lastimosamente, es que la maldita enfermedad de los números continúa, y es la verdad. O sea, eso de ponerse a ver estadísticas y decir, ¿cómo no está este? ¿Cómo no estoy yo? Si yo soy el quinto del mundo y no sé... Lo que pasa con Chocas, amigos... Calla, calla, calla. Como de la verga, yo no había opinado de esto. Chocas está TVP 100%, aunque lo negaba, pero ahora lo dijo sin ser TVP, lo dijo siendo Chocas. Entonces su alter ego siempre fue verdadero. Y qué mal, ojalá se dé cuenta, ojalá se dé cuenta de lo mal que está eso. Yo creo que nadie, ni nada, ni sea quien sea, puede decidir por quién merece, quién no, quién gana. Al final de cuentas, todos tenemos una opinión. Y así como yo lo dije, pues para mí, yo quiero que gane tal persona, pero pues tú puedes tener quien tú quieras. Quien te acompañó en tu año es quien tú quieras. Juan Guarnizo hoy habló del tema y su opinión. Lo que dijo es realmente las palabras que yo siento, ¿sabes? En ese momento, o sea, realmente creo yo que todo lo que dijo Juan Guarnizo es realmente lo que es, tal cual. Yo realmente, yo no tengo, yo no estoy en contra de la opinión de Chocas porque al principio estaba diciendo cosas muy reales. Muy de que, oye, realmente no debería de ser solamente la comunidad la que votara. O sea, yo estoy a favor de ese pedo, pero lo que sí me molestó a mí fue algunos comentarios en específico. Te digo, yo voy muy con la idea de Chocas, pero no es, el problema no es su idea. El problema es cómo dice y cómo empieza a plantear la idea que yo realmente, pues te digo, yo cuando empecé en este desmadre, Chocas era uno de los canales que yo consumía y de repente veía alguno que otro consejo y esto, lo otro. Pero, pues no sé, simplemente tenemos ideas muy distintas. Yo soy una persona que nunca intento evitar los conflictos a todo dar, a todo, ¿sabes? Yo siempre intento evitar toda clase de conflictos o intento escapar de ellos o no intento hacer las cosas más grandes, si te soy honesto. Güey, no hay mucho que decir lo de Chocas. Se mamó, se mamó, güey. Siempre saca comentarios que no van y ya está, güey. O sea, eso de que sus viewers son de más de 30 años y los demás no pasan de los 15, es una mamada, güey. Le hace falta un poco ver estadísticas de quiénes son los verdaderos, o sea, los principales consumidores del Internet hoy en día y se va a sorprender, ¿sabes? Se va a sorprender tal cual. Este, la verdad sí se me hizo un poco fuera de lugar su comentario. Sí, varios le respondieron, güey. Solamente son estupides. Dijo de que su comunidad, sus viewers, son gente, lo ven muchos, y teniendo en cuenta que son gente alrededor de 30 años o más. Y que la de los demás streamers grandes, este, son gente que no pasa los 15 años y así, ¿sabes? Y es como, bro, shut the fuck up, man. ¿Qué tiene de malo? O sea, atacó a los streamers. Atacó a la comunidad de los streamers. Dicho que tal, puede ser que Chocas se haya peleado y yo no me haya enterado con Mariana. El Chocas responde a el Mariana y a los streamers de Latam. ¿Qué es esto, chicos? Pero él, ¿qué pasa? Que con sus declaraciones ha habido gente que le ha dicho esto tal. Chocas se ha dedicado como tres o cuatro directos a hablar de los Slang y creo que mínimamente deberíamos escucharlo hablar. ¿De acuerdo? La revelación del año pasado era Mariana. No chocas. Flipas. Katy Vipi, streamer revelado. Bueno, vamos a disfrutar de las palabras de la pedazo de vaca de Chocas. Dijo que a Juan y Mariana lo veían solo niños de 15 años. Vale. Tres, dos. Yo voy a decir a ti, Mariana, que supongo que verás esto, y a todos los streamers latinoamericanos y a todos los streamers del mundo. Si las votaciones, en vez de ser por parte de fandoms, llegan a ser unas votaciones justas, Mariana. A Mariana y a todos los que estén aquí. Y las votaciones llegan a ser un 20% fandoms, un 30% jueces y un 50% streamers. Por ejemplo, por ejemplo, yo mismo te votaría, Mariana, porque eres uno de los mejores streamers del mundo. La música épica de Celestial subiendo de fondo. Es una locura. Y nadie ha dicho lo contrario. Y yo jamás diría lo contrario. Porque es lo que creo. Y es lo que pienso. Pero con esta votación, se ha conseguido, con la votación de fandom, se ha conseguido que tú estés merecidamente y otra gente no. Y otra gente no lo esté desmerecidamente. Gente como Mario, gente como Vegetta o gente como yo. Y eso es injusto, a mi parecer. ¿En qué punto de la conversación no habéis entendido esto? Bueno, pues nada, parece que no. Parece que me he cagado en su puta madre. Tío, de verdad, no he dicho nada de eso. ¿Por qué me estás malinterpretando de esa manera, colega? ¿Por qué, tío? Otra vez lo mismo. Otra vez la puta misma mierda. De verdad, colega. Esta es la guerra que quieres limitar. Este es el puto tipo de contenido que quieres tener. Es increíble. Lee las cosas en el contexto correcto, tío. Una votación que tiene fandom detrás es una votación que está condicionada por el fanatismo. Y, por tanto, es una votación injusta que hace que muchos creadores de contenido de los más representativos de la plataforma y del mundo no estén en una lista en la que tendrían que estar. No es difícil de entender. Yo entiendo que hablando con esta velocidad un niño de 15 años no sea capaz de entenderme. Pero creo que los creadores de contenido sí deberían. Voy a decir, a ti, Mariana, que supongo que verás esto y a todos los streamers latinos. Hermano, hermano, que ha sido este TikTok, tío. Hermano. Vamos a ello. Y esto... Tú me preguntas. Auron, ¿tú crees que te mereces streamer del año? Mi respuesta es... Por supuestísimo que sí. ¿Esto qué cojones es? ¿Esto qué cojones es? ¿Y cómo ha salido este TikTok, bro? ¿Cómo ha salido este TikTok, cabrón? Esto es increíble, guata, mar. El Auron está... El Auron está cachondísimo. Caliente de Darell. Ah, pero con ese remix de fondo, no, ¿no? Vale. Vip a todos los que digan el nombre de la canción. La versión de Auron, froteando, es la mejor que hay. Yo me voy a esconder detrás de la silla ya, ¿eh? Yo me voy a esconder detrás de la silla. Tú me preguntas. Auron, ¿tú crees que te mereces streamer del año? Mi respuesta es... Por supuestísimo que sí. O sea, no tengo ningún tipo de dudas. O sea, no te pienses que yo no... No me votéis. No me lo merezco. No, votad a otro. No, no. Vótame a mí. Que por supuesto que me lo merezco. Que aquí hemos hecho cosas espectaculares. Más de 500 streams. Único en el mundo en tener más de 500 streams con más de 100.000 personas. Eso no lo ha hecho nadie. Hemos hecho auténticas locuras. Hemos sido el streamer más visto en GTA. El streamer más visto en Minecraft. El streamer más visto en Egoland. El streamer más visto en toda la serie que hemos entrado. ¿Qué pollas más tenemos que hacer? Serie que hemos entrado, serie que la hemos reventado. El juego que hemos jugado lo hemos reventado. Yo ya no sé qué más podemos hacer, mi rey. Si no te dan el Slam serás el Leonardo DiCaprio de Twitch. ¡Eso! Exacto, o sea, la verdad es que sí. Me parece que he hecho algo y no me lo quieres dar por algún motivo, ¿sabes? Es en plan, tío. Dame mi puto Oscar, cabrón. Dame mi Oscar, coño. Y ya me retiro tranquilo. Hola, pelado. De verdad, no discutáis. Sí es evidente que lo voy a ganar yo. O sea, solo faltaría que no lo ganase yo. Es que solo faltaría. O sea, sería un robo de cojones. O sea, de verdad, no discutáis. Queremos discutir sobre quién queda segundo, abramos debate. Yo en la segunda posición tengo duda. Ahora, el premio al streamer del año lo voy a ganar yo. De verdad, no os rayéis. En serio, que hay una rayada. Pues sí es evidente. O sea, si te enumero las cosas que he hecho este año, es que no me caben en el pay. O sea, tengo que crear un puto cuaderno salido. El premio al streamer. Esto es impresionante, tío. Esto es... Hola, Luzu. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Aburón? No, espera que ha entrado el gilipollas. ¿Qué tal, Luzu? ¿Cómo va el día? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Bien. Aquí estamos, con ganas de jugar unos Fall Guys. Oye, no sé si habéis tenido el placer de conoceros, pero Auron, Ibai, Ibai, Auron… No, ¿con quién hablas, Luzu? Que es que si habla un gilipollas, lo tengo muteado en Discord. Es una nueva aplicación que me han instalado. ¿Quién más hay? Es que no veo a nadie. ¿Es Axocer? ¿Axocer? Axocer todavía no está. Igual se te está pegando otra llamada o algo. Luzu, Luzu, dile a Auron que me la suda. Escuchabas así con una voz de gilipollas. No, no… Auron, dice a Ibai que se la suda. ¿Quieres algún mensaje que traslade? No, dile a Ibai que yo soy educado. Dile a Ibai de mi parte que buenas tardes. Que Ibai… Dice a Auron que buenas tardes. Luzu, dile a Auron que yo también soy educado, que me la chupe. Y Auron, dice a Ibai que es muy educado y que cree que se la chupes. Pero la ha hecho como con… No, dile… La ha hecho como con sexo. Luzu, siento utilizarte de mensajero. Dile que no voy a caer a su nivel. Ibai, dice a Auron que estás muy por debajo de su nivel y que no… Y que no va a bajar. Habla contigo. Luzu, dile a Auron que por qué cojones está en esta llamada de Discord. Me gustaría saberlo, la verdad. Auron, dice a Ibai que él es el dueño de Discord, que lo ha comprado. Mentira, hijo de puta. Hijo de puta, no mientas. Hijo de puta, no mientas. Coy Discord y que no te oye. Dile a Ibai que yo estoy aquí porque a mí Luzu me invitó a jugar unos Fall Guys y yo cumplo con mi amigo Luzu. Ibai, dice Auron que él ha venido porque un amigo suyo, Lucios, que tiene problemas de… Como anger management y que ha venido para ayudar. Que no tiene nada que ver contigo. Bien, pues dile que me gustaría que se fuera porque me está generando incomodidad, la verdad. ¿Se lo puedes decir, Luzu? Voy, voy. Auron, dice Ibai que te ve en México para partirte la cara. Que vayas. Que te vayas porque te ve ahí en México. No, no, yo no me voy a ir. Yo tengo el mismo derecho a estar aquí que él. No me voy. Yo de aquí no me muevo. Luzu, dile a Auron que antes de votar a Auron por los SESLAN, votaría a mi puta silla del cuarto. ¿Vale? ¿Hola? Hola, Axel, ¿cómo estás, amigo? Buenas, ¿todo bien? Buenas, Axel, ¿cómo estás? No pelíen, besos sí. Les puedes decir a Auron y a Ibai que yo no estoy aquí para hacer de intermediario, por favor. Pero ¿estáis peleando? ¿Qué pasa? No, no, aquí nadie está peleando, la verdad. Tú díselo, Axel, repite mis palabras, por favor, diles de mi parte. ¿Vale? Dilo, dilo. Diles a Auron y a Ibai de mi parte que yo no estoy aquí para hacer de intermediario. Dice Luzu que, por favor, no está aquí de intermediario, así que no la liéis. Luzu, no te pongas chulito. No, no, yo no la voy a liar. No te pongas chulito que igual te empiezo a insultar a ti. No te pongas chulito. Luzu dice que te van a insultar, como si es así. Yo estoy aquí para echar unos falgáis y yo no vengo aquí a insultar a nadie, ni a comportarme de madera inmadura, la verdad. Vengo aquí a pasarlo bien. Axel, dile… Dile, Ibai, que no insulte que ya es demasiado tarde para ganar el enfado del año. Dicen que no insultéis que ya es muy tarde para ganar el enfado del año. Hostia, cómo está haciendo campaña, el hijo de puta. También lo querrá ganar él. Lo raro es que el pesado de los huevos no esté nominado también a eso. Está, ¿no? De hecho, no está ahí el pesado. No, no, yo creo que no hay el pesado del año, tío. ¿Ah, no está ahí nominado el pesado? Vaya. Auron, no te preocupes, creo que hay tontito del año en los Slam, ¿vale? Vas a estar nominado. Oye, pues también te lo llevas seguro, ¿eh? No veas. Ah, mira, ahora se le hablan. Ahora se escucha. No, es que no, me ha parecido escucharle de fondo, la verdad, me ha parecido. Sí, a mí por momentos lo escucho, no me va muy bien el audio. Por momentos sí que escucho alguna frase. Se cuele en un micro, ¿no? Sí, como que de vez en cuando me va viniendo, no siempre, pero alguna frase voy escuchando de él. Algún sonidito. Oye, Auron, ¿por qué vas vestido hoy de que escuchas Radiohead mientras te comes trozos de una foto rota de Satanás? Porque estoy podrido por dentro, estoy muerto, así me siento. Me estoy expresando simplemente, Luzu. O sea, me gusta, ¿eh? Me gusta. Gracias. Libertad, pero quería preguntar porque me ha chocado, ¿sabes? He entrado de repente a tu stream un momento y digo, guau. Estalquea, estalquea, Luzu, estalquea. Y aparte, ahora hago contenido adulto y a partir de ahora mis streams van a ser así. Ah, porque vas a hacer contenido adulto. Correcto, ya no envío bendiciones. Ahora envío sangre y cosas así. O sea, quieres decir que tienes un público maduro, ¿no? No, a partir de aquí. La media de edad, ahora mismo en mi directo, es de 75. Ah, bueno. Y entonces te mereces muchos más premios, entonces. Claro. Es de 75 ahora mismo. Ya todo tiene sentido. Claro. Pero bueno, eso no se va a valorar. Claro, como uno aquí hizo la velada, pues todos los demás a la mierda. Claro. No, es que he salvado a cinco niños de un incendio. Ya, bueno, pero hizo la velada. Es que no se puede hacer nada. Yo, de verdad. No puedo con este mundo corrupto, Luzu. No puedo. Mira, Auro, me llega un mensaje que dice si Auro no hubiera ido a la velada, la velada no hubiera tenido ni 10 viewers. Bueno, pues evidentemente, claro. La velada habría que restarle un millón. Si no voy yo, tendría dos millones. ¿Quién te ha enviado ese mensaje, Luzu, tío? Para llamarle gini pollas. Y el récord lo tendría de Gref a día de hoy. No lo sé, un pajarito. Un pajarito. Pío, pío. Ay, de verdad, tío. De verdad, que he tocado. Eso no importa. Que he tocado de pollo, tío. Cositas. Está divertido. O sea, va a ser una semana divertida, Internet, ¿sabes? No, si lo peor es que le estamos farmeando una cantidad de viewers a de Grefg que ya me está empezando a tocar los cojones. O sea, esto es increíble, de verdad. O sea… Pero además es cierto, ¿eh? Todos estamos… Todos estamos… Ah, no, Seldon, tío. Peleas entre unos y otros. Ya es. Y nadie habla de lo mal organizados que están estos premios, de verdad. Estos premios están muy mal organizados. Yo os lo he dicho a Grefg ayer en mi directo. Yo, si no gano, entonces me quejaré y diré que estaban fatal. Yo, para tirarle mierda a Grefg, estoy esperando a no ganar. De momento… Carajo, de mí, entonces ya… A la que no gane… Bueno, le voy a dedicar tres vídeos en Auronplay. En Auronplay, además. No, no, voy a subir tres vídeos. Pero por lo que él resalta, obviamente, es por sus eventos. Y te digo, ya hay un premio por eventos también. Con eso he dicho, no digo que Ibai no se merece el streamer del año. Claro que sí. O sea, te ha hecho cosas muy chidas. Ideas muy cool. Pero aquí el punto es de que no se desmerite el trabajo de un streamer normal. Solamente porque uno hace un show aparte, ¿sabes? Ni de lo que es tener dotes comunicacionales y vibración. No solamente hablo de los eventos, tío. Es que va mucho más allá. Es que Ibai va a trascender en el tiempo. Es que si no eres capaz de entenderlo, es que eres idiota, joder. Es que esto lo es capaz de ver a… Ay, últimamente estamos todos un poquito tensos, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho del tema. No daré contexto. Bueno, ayer me pegué una pequeña calentada con el Dead. Bueno, tampoco calentada. La verdad que lo sigo pensando. Lo sigo pensando, la verdad. No borraría el tuit. Pero yo, amigos, lo único que voy a decir, de verdad, a partir de ahora, yo tengo mentalidad del Rey León, ¿vale? O sea, yo soy el Rey… No, no, perdón. Espérate que ya la estoy liando y me he liado. Yo tengo mentalidad de Hakuna Matata, ¿vale? Yo soy como el Rey León, pero sin ser el Rey León. Puedo ser otro personaje. O sea, el Rey León, vale. Para ti es Auronplay, perfecto. Lo que yo quiero decir, yo soy Hakuna Matata mentalidad. No te parezco streamer, lo acepto. No te gusta lo que hago, lo acepto. Mis eventos no tienen mérito, lo acepto. Soy el peor de los que están para votar, lo acepto. Te encanta lo que hago, lo acepto. Prefieres que gane otro, lo acepto. Me tienes envidia, lo acepto. Me tienes rabia, lo acepto. Me consideras un tío de puta madre y te caigo bien, lo acepto. Acepto todo. Yo ya no voy a discutir con nadie. Se acabó. Estoy, de verdad, se acabó, amigos. No, es que de verdad, porque al final, digas lo que digas, cada uno piensa lo que uno quiere pensar. Y cada uno en su cabeza se monta una movida diferente. Ya os dije el otro día lo fácil que es, pues, desmeritar el trabajo que alguien y que todo parezca una mierda. Por lo tanto, a partir de ahora, amigos, que cada uno piense lo que quiera. ¿Te parece una puta mierda lo que hago? Perfecto. ¿No hago los eventos? Perfecto. ¿Prefieres votar a tu streamer? Perfecto. Solo faltaría más. O sea, ahí, evidentemente, haz lo que quieras. No pasa absolutamente nada. No hay ningún tipo de problema con el Dead. No hay ningún tipo de problema con nadie. El Dead. Te invito a la velada. Te voy a dar de hostias y te voy a reventar. Te invito al Ibainéfico. Te invito a lo que quieras, tío. No te preocupes en absoluto, de verdad. No pasa absolutamente nada. Cualquier cosa que digas, lo acepto, de verdad. No, Ibai, es que no dije esto. Mírate todo el contexto. Bueno, me miré todo el contexto. Me pasó el vídeo él y sigo pensando lo mismo. Hay gente que me dice, Ibai, te has comido un clickbait de un periódico. Vamos a ver. Yo me he visto el vídeo que me pasó el Dead. ¿Vale? El Dead me habló por privado, después de todo lo que ocurrió ayer. Y me dijo, Ibai, esto está sacado de contexto. Mírate este vídeo. Me vi el vídeo entero y el contexto era hasta peor, porque me empezó a llamar que era la televisión. Le dije, el Dead, mira, ya está, ya me he visto el contexto. No te preocupes, de verdad. Lo acepto. Somos colegas. Si no pasa nada, si nos tenemos que querer. El Dead, si somos... Pues muchas cosas somos muy parecidos. No te preocupes, de verdad. En serio, que no pasa nada. Es que Ibai ha dicho que eres muy bueno. Perfecto. Me parece espectacular. No, Ibai, es que ha dicho que eres muy malo. Perfecto. Me parece espectacular. Si me voy a seguir llevando bien contigo. De verdad, no te preocupes. En serio. Los eventos yo no los hago. ¿Quieres pensar eso? Adelante. Lo acepto. De verdad. No hay ningún tipo de problema. Mis eventos son la hostia y que yo hago todo. Perfecto. Lo acepto. Yo estoy mentalidad Hakuna Matata. Y soy, pues, uno de los que sale ahí en el Rey León. Soy Timón. Yo soy Timón. De verdad. Soy Timón y soy Pumba. Soy los dos. Me da igual. No te preocupes. Del Dead, si quieres venir a la velada, te voy a poner en primera fila. ¿Quieres pelear? Te pegarás. ¿Quieres participar en el Ibai Néfico? Participarás. El desafío es la puta hostia. Es increíble. Es una serie que te sacaste la chorra. Espectacular. Lo acepto. De verdad. No te preocupes. De verdad. Yo ya no voy a discutir con nadie. Si es que luego me pongo a pensar y digo, joder, la vida me va de puta madre. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? Lo acepto. De verdad. Es que lo acepto. ¿Qué más dará? Oye, uno no le gusta lo que haces. Me parece bien. Considera que yo no soy un streamer. Me parece bien. Bien. Oye, cada uno que opine lo que quiera, amigos. La verdad. Quieres incluso insultarme. Insúltame. De verdad. No te guardaré rencor. No pasa nada. No pasa nada. Sigamos adelante. Yo soy Timón del Rey León. Me gusta todo. Esta avenida no va pa'l mall. Ella sabe que le llego a todo un gol. El arrastre me gusta ponerle en fol. El yoga es light, la camisa es more. Como la dieta que está por ti. Me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte.